Y de tus días se alarga y te cubre un cielo gris y triste Cuentas conmigo, aunque tus noches sean invierno Y en tu despero te espere un mal día Cuentas conmigo, cuando en tu rostro refleje nostalgia Y una sonrisa no dibujada, cuentas conmigo Y en tus ojos las lágrimas corran y tus manos se tornen frías Piensa que soy yo contigo y cuentas conmigo Cuentas conmigo, amor, porque tú eres mi vida entera Cuentas conmigo, amor, porque no tenemos barreras Cuentas conmigo, amor, porque en las noches tú eres mi estrella Cuentas conmigo, amor Cuentas conmigo, amor, porque en las noches tú eres mi madre Y de tus días se alarga y te cubre un cielo gris y triste Cuentas conmigo, cuentas conmigo, cuentas conmigo Cuentas conmigo, amor, porque tú eres mi vida entera Cuentas conmigo, cuentas conmigo, amor, porque en las noches tú eres mi estrella Cuentas conmigo, cuentas conmigo, cuentas conmigo, cuentas conmigo Cuentas conmigo, 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 cuentas con ¡Odíngo!